Que descansen los lobos Se acabó la cacería El aullido del lobo puede ser lo último que hoy Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Vámonos de ahí Cuidado papos que vienen atrás Uy, vienen adelante también Si se me dio Ok Oh, vienen atrás Uy, que es esto Maldición, tengo que ver Ok, bueno, mira No nos fue tan mal Ya van a salir, mira No sé ni siquiera que estamos haciéndonos La verdad es que no sé que estamos Uy, güey, ¿dónde estoy? Bueno, a ver, vamos a asustarlo aquí Toma Oh, dudes, está muerto, dudes No va, men No Aquí vamos a agarrarlos Muy bien Ahora aquí, mira Se había amplificado perros Oh, chaco A ver, aquí vas a saltar Ahora sí Unos El BLE me da hasta risa Oh, qué buen madrazo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡Hola, perro! ¡Toma! Sigue así Oh, buena Aquí Ok, tomen perros ¡Ganamos, güey! Ahora otro super A ver ¿Dónde están? ¡Quién! ¡No! Duds hace tanto que no ha utilizado esta cosa Esta madre se llama supremacía Y tiene mira instantánea Nomás eso les puedo decir Y también Pues tenemos temer área Una madre que ahorita en esta temporada Te puede servir mucho, ¿no? ...a este campo de batalla Controla las zonas Y haz que cada falange Que esté viendo esta transmisión Se oculte detrás de su escudo Por temor ¡Oye! ¡Gohan! ¡Tranquilízate! Aquí Con el sniper desde el inicio Bueno, a ver Toma ¡No! ¡Miau! ¡No! ¡Changas! ¡Córrele, papá! Muy bien Luego aquí Atrás Ok ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! Toma Ok A ver ¡Dude! ¡Es suficiente! ¡Pronto abrir! ¿Quién es en escuadra? ¡Qué molesto! De ser este peor ¡Eso acabó con ellos! Ahora ¡Se enfriaron las llamas! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Dude! Esa cochinada Está bien fea No te la recomiendo Ahora sí allá ¡No! ¡El aullido del lobo No es el fin! ¡No! ¡Presta atención! A ver Ya va a salir ¡No! Toma, papá Ahora acá Mira Es que hoy ¡Uah! ¡Ah! A ver, papús Buena, Don Sánchez ¡Oh! ¡Quítate, quítate! Vamos a ganar esto ¡Maldita sea! ¡Oh, no! ¡Changa! Aquí salió alguien Mira ¡Ah! No lo vi Y no sé ¿Qué pasó? ¡Oh! No maté a nadie ¿Y qué pasó? ¿Me mataron? 30 segundos Ok 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 Eso está interesante También no sabía Que así funcionaba Este pedo Toma, hijo ¡Oh, mano! ¿Querá pizza ¡Hasta la pizza ¡Hasta la pizza! Ya, ya Van a salir ¡Toma, papu! Y ya me diste conductor de arco Lo cual es bueno ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Pero allá va ¡Eso! ¡Oh! ¡Es este güey! ¡Es este güey! Ahora van a salir ¡Ah! ¡Aquí! ¡No! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Ah! ¿Me puedo hacer así? ¿Me quedas? Imagínate que recargue tus armas Cuando estés así Ok ¡Oh! ¡Vienen allá! ¡Oh! ¿No creen que venga? ¡Oh! ¡No vinieron! ¡Que se tardaron! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! No sé si se asaben por allá Por allá creo que están ¡Míralos! ¡Tommy! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, papá! ¡Tómala, papá! ¡Ahora tú, verdad! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' acá! ¿Vámonos pa' acá salgo? ¡Vámonos pa' aquí! ¡Aquí vamos a jugarle! ¡Oh! Ok Aquí van a salir por acá ¡Oh! ¡Buena! ¡Aquí atrás! ¡Ah! No sé en dónde changos están Pero ahí va eso ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora van allá! ¡Chango! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Le damos aquí a este güey Hicimos exactamente lo mismo La única diferencia es que yo Tengo conductor de arco ¡Qué! ¡Se cuchina! ¡Quítate! ¡Qué buena! No, ya me voy de aquí ¡Uy, güey! ¡Puras granadas de arco! ¡Esto va a estar divertido! ¡Quítate! ¡Ven, guíreme! Muy divertido, ¿verdad? ¡Ya están las nalgotas, güey! ¡Ya le tienen las nalgotas! ¡Buena! ¡Qué! ¡Oh! ¡De verdad no le vi! ¡Tomen, perros! Aquí van a seguir saliendo ¡Toma, idiota! ¡Oh! ¡Buena! ¡No manches! Ahora creo que salen por aquí, mira ¡Por aquí! ¡No se silencian los aguas! ¡Oh! ¡Ay, ese güey! ¡Toma! Ahora Vamos por acá, mira ¡No! Primero allá ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero no contó mi super! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡No! ¡No maldita sea! ¡No se pinche terresto! ¡No! ¡Vengan pa' acá! ¡Ya! ¡Qué bonito está esto! ¡No maldita sea! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Vengan otra vez! ¡Buena! ¡No! ¡Estamos detrás de la pared! ¡Suscríbete! ¡Ora! ¡A ver, ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Vas a mamar! ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ay, este güey de teléfono! ¡Pero no cabrón! ¡Suscríbete al canal!